Empieza la noche, me quiero dormir Pero no me pasa ni paso de ti Me quedé contigo, de fiesta te vi Pero me pillaron pillada por ti Y es que me pasas tú por la mente Y lo sé disimular Quizás eres de esos de una vez en la vida Quizás me arrepiento, me salgo con la mía Te veo tipo doce, ya estoy en el once La puerta está abierta, cuarto veintitrés La noche perfecta, en mi casa no hay nadie Don Julio setenta y te beso otra vez La pelu, desnúdame Te hago todo por primera vez Apaga la luz y tú gané Hazme todo lo que imaginé Sin ropa y el móvil no voy a molestar Te hago todo por primera vez Viviendo una historia que no hay que mostrar Dando todo lo que imaginé Y tú tan guapo y yo fatal Y la pelu, desnúdame Apaga la luz Y quédate Y quédate Esta noche Yo soñaba conocerte Pregunté si era mi suerte Tuvo un corazón herido y una fucking mala suerte Porque si eres pequeña y te enamoras por primera vez Crees que nadie va a sanar Crees que nadie va a sanar lo que no pudo ser Apaga la luz Desnúdame Te hago todo por primera vez Sin ropa y el móvil no voy a molestar Te hago todo por primera vez Viviendo una historia que no hay que mostrar Dando todo lo que imaginé Y tú tan guapo y yo fatal Y la pelu, desnúdame Apaga la luz Y quédate Aunque sea esta noche Aunque sea esta noche Aunque sea esta noche Estoy en el once La puerta está abierta Cuarto veintitrés